Y esta es la imagen del día, el reconocimiento del gobierno nacional a los municipios de Policarpa, Roberto Payán y Pasto, quienes ganaron el premio nacional de alta gerencia otorgado por la presidencia y el departamento de la función pública. En el caso de Roberto Payán, recibió mención de honor ante el esfuerzo por atender a la población desplazada durante los últimos meses. Policarpa fue premiada por su buena gestión pública y Pasto por la estrategia Repare, que ejecuta la Secretaría de Infraestructura, cuyo objetivo es facilitar la interacción de la ciudadanía en la identificación, georreferenciación y mantenimiento de la valla vial. En el caso de Policarpa, el reconocimiento se da por las iniciativas vinculadas al proceso de paz, con la implementación de iniciativas que permiten fortalecer la atención a la ciudadanía que le apuntan a la legalidad.